Tiempo de oración Es tiempo de la oración masiva. Es tiempo de recuperar todo lo que el diablo ha robado de ti. Es tiempo de recibir esa bendición por la que has estado orando. Dios Todopoderoso ha liberado esa bendición. Pero hay un obstáculo que tiene que ser removido. Y ese obstáculo es la falta de perdón. La falta de perdón bloquea la bendición de Dios en nuestra vida. La falta de perdón es un obstáculo. El salmista dice en Salmos 130 versículo del 3 al 4 Si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios Todopoderoso no lleva cuenta de nuestro pecado cuando Él nos perdona. Entonces, ¿por qué llevamos cuenta del mal que nos han hecho? La falta de perdón nos impide recibir de la bendición de Dios. Ahora mismo, con todo tu corazón, ¿hay alguien que te ha ofendido en el pasado? ¿Hay alguien que te ha herido en el pasado? Ahora mismo empieza a perdonarlos. Deja ir ese dolor del pasado. Empieza a dejar ir ese dolor del pasado. Empieza a perdonarlos. Recuerda que necesitas un espíritu libre para recibir de Dios. Deja ir ese dolor del pasado. Deja ir esa herida profunda. Libera el perdón a cualquiera que te haya ofendido. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, si Satanás puede mantener a una persona pecando, tiene poder sobre esa persona. Si Satanás puede mantener a una persona pecando, tiene poder sobre esa persona. Recuerda que el pecado es la raíz amarga de todo dolor. El pecado es la raíz amarga de todo dolor. Ahora mismo, por la autoridad en el nombre de Jesús. Poder del pecado sobre tu vida. Poder del pecado sobre tu familia. Poder del pecado sobre tu vida. Poder del pecado sobre tu carrera. Empieza a romperlos ahora mismo en el nombre de Jesús. Rompe ese poder sobre tu vida. Romperlo, romperlo, romperlo. Rompelo en el nombre de Jesús. Rompelo en el nombre de Jesús. Pecado de infidelidad. Pecado de desobediencia. Pecado de inmoralidad. Pecado de malos hábitos. Rómpelos en el nombre de Jesús. Rómpelos en el nombre de Jesús. Rómpelos en el nombre de Jesús. Poder del pecado sobre tu vida. Rómpelos en el nombre de Jesús. Rómpelos en el nombre de Jesús. Empieza a romper todo poder de pecado en tu vida. Ahora. Rómpelos en el nombre de Jesús. Sobre tu familia. Sobre tus hijos. Rómpelos, romperlos, 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 romperlos en el nombre de Jesús. Rómpelos en el nombre de Jesús. Rómpelos. Rompe ese poder de pecado sobre tu vida. Rómpelos. Sigue rompiéndolos. Rómpelos, rompelos, rompelos, rompelos. Rómpelos en el nombre de Jesús. poder del pecado sobre tu familia sobre tus hijos rómpelos en el nombre de Jesús rómpelos en el nombre de Jesús pecado de infidelidad pecado de desobediencia rómpelos en el nombre de Jesús rómpelos en el nombre de Jesús di por la autoridad en el nombre de Jesús por la autoridad en el nombre de Jesús Poder de pecado sobre mi vida Se roto Se roto Se roto Se roto Se roto Se roto Rómpelos en el nombre de Jesús Sigue rompiéndolos Rómpelos, rompelos, rompelos Rómpelos en el nombre de Jesús Todo poder de pecado sobre tu vida Rómpelos en el nombre de Jesús Ese pecado de infidelidad Rómpelos, rompelos, rompelos Rómpelos, rompelos en el nombre de Jesús Sigue orando, sigue orando, sigue orando Ordena que sean rotos en el nombre de Jesús Ahora mismo ordena a todo espíritu inmundo Todo espíritu inmundo Que esté operando en tu vida Ahora mismo ordénale fuera en el nombre de Jesús Ordenale fuera en el nombre de Jesús Ordenale fuera en el nombre de Jesús Ordenale fuera en el nombre de Jesús Di tu demonio Tu espíritu inmundo Tu espíritu familiar Te ordeno en el nombre de Jesús Te ordeno en el nombre de Jesús Donde sea que estés Fuera 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 Ordena Fuera Fuera Escondite para el espíritu familiar Donde sea que estén Dentro y fuera Donde sea que estén Ordenale fuera Ordenale fuera Ordenale fuera Todo demonio Todo espíritu inmundo Donde sea que estén Tu espíritu oculto Donde sea que estés Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Di fuera 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 ¡Fuera! ¡Ordénale fuera! ¡Ordénale fuera! Donde sea que estén ¡Ordénale fuera! ¡Ordénale fuera! ¡Ordénale fuera! ¡Di tú, demonio! ¡Tu espíritu inmundo! Donde sea que estés Operando en mi cuerpo ¡Tu espíritu contrario! ¡Te ordeno! ¡Sal fuera! 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 ¡Ora! ¡Ordénale fuera! Continúa orando, continúa orando ¡Ordénales fuera en el nombre de Jesús! ¡Háblales en el nombre de Jesús! ¡Ora! 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 ¡Ordénales! ¡Tienen que obedecer! ¡Ordénales! ¡Tienen que obedecer! ¡Ora! 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 ¡ Ora, 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 ora. Donde sea que se estén escondiendo, háblales en el nombre de Jesús. Tu espíritu de aflicción, tu espíritu de enfermedad, tu espíritu de dolencia, háblales en el nombre de Jesús. Di fuera, 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 fuera. Ordenales fuera. Ordenales fuera. Ahora, en el nombre de Jesús. Asegúrate que lo dices en serio, llámalos por su nombre. Ese espíritu de aflicción, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de dolencia, atormentando tu vida, ordénales por el fuego del Espíritu Santo. Ora, 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 ora. Ordenales fuera en el nombre de Jesús. Ordenale que salga por el fuego del Espíritu Santo, toda aflicción, dolencia de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Ordenale fuera, ordénale fuera en el nombre de Jesús. Ordena ese espíritu que te causa enfermedad. Ese espíritu que te causa dolencia. Ese espíritu que te causa aflicción. Ordenale fuera en el nombre de Jesús. Hoy es tu día de sanidad. Hoy es tu día de liberación. Hoy es tu día de libertad. Ordenale ese espíritu que salga. Di tu espíritu. Tu espíritu inmundo. La causa de mi limitación. Tu espíritu. Causándome fracaso. Causándome decepción. Causándome frustración. Donde sea que estén. No hay escondite para ti. Donde sea que estén. No hay escondite para ti. Te ordeno. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Ordena ese espíritu que salga. Ese espíritu de limitación. Ese espíritu de retroceso. Frustrando tus negocios. Frustrando tus finanzas. Frustrando tu carrera. Ordena que salgan en el nombre de Jesús. Sigue orando. Tú sigue orando. En el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo. Seguirás hablando en este tiempo. Abre tu corazón y sigue hablando. Abre tu corazón y sigue hablando. Dios quiere que hables. Él quiere que pidas. Así que abre tu corazón. Háblale. Ora. Y Él te oirá. Necesitas una palabra. Pídele a Dios Todopoderoso que te dé una palabra. En este mundo de oración. Una palabra que cambie el curso de tu vida. Eso es lo que necesitas. No oras porque quieres orar. Oras porque Dios te escucha cuando oras. Así que necesitas una palabra. Di, Padre, dame una palabra. Señor Dios, dame una palabra. Que cambiará el curso de mi vida para bien. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que necesitas. Recuerda que al ciego Bartimeo se le dio una palabra. Y eso cambió el curso de su vida para bien. Él clamó a Jesucristo. Él lo escuchó. Su problema estaba acabado. Tal es el tipo de palabra que necesitas hoy. Que atraiga la atención de Jesucristo a tu problema. Di, Padre, dame una palabra. Dios, dame una palabra. Dame una palabra. Tienes que hablar. Necesitas una palabra. Ahora, el ciego Bartimeo clamó y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y Jesucristo tuvo misericordia de él. Así que necesitas esa palabra hoy. Necesitas esa palabra hoy. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Digo que el Espíritu de Dios habite en tu morada. Que te dé una palabra en el nombre de Jesucristo. Que oiga la voz de tu oración en el nombre de Jesucristo. Muchos desean un progreso hoy. Desean libertad, sanidad, prosperidad, bendiciones de Dios. Pero se han rendido ante el miedo, la duda y la inseguridad. Por eso les digo hoy. ¿Cuál es ese gigante que te está confrontando hoy? ¿Cuál es ese problema que los confronta hoy? ¿Esa enfermedad? ¿Esa aflicción? ¿Limitación en el progreso? ¿Cuál es ese problema que te está confrontando hoy? Jesucristo es más grande que eso. Así que di, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera. ¿Cuál es el desafío de esa persona? ¿Es emocional? ¿Es físico? ¿Mental? ¿Psicológico? ¿Es espiritual? Di, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera. En el nombre de Jesús. Gracias Jesús. Eso es de un corazón agradecido. Di gracias Jesús. Eso es de un corazón agradecido. Así que dile a tu vecino, no dudes de tu fe. No dudes de tu fe. No dudes de tu fe. Duda de tu duda. Porque no son confiables. Tu duda no es confiable. Tu duda no es confiable. El Espíritu de Dios irá delante de ti hoy para devorar todo temor en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios irá delante de ti para devorar toda duda en el nombre de Jesucristo. El Espíritu de Dios irá delante de ti para devorar toda inseguridad en el nombre de Jesucristo. Restauración a tu vida. Restauración a tu vida. Restauración a tu vida. Restauración en tu camino. Confianza, fe en tu camino. En el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo. Di, hijo de David. Hijo de David. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Que tu misericordia hable por mí. Que tu misericordia hable por mí. Que tu favor hable por mí. Que tu favor hable por mí. Que tu compasión hable por mí. se ha sanado en el nombre de Jesucristo se ha sanado en el nombre de Jesucristo se ha libre en el nombre de Jesucristo se ha liberado en el nombre de Jesucristo esa palabra que se le fue dado al ciego Bartimeo muchos han estado gritando pero él gritó hijo de David ten misericordia de mí él fue oído fue liberado tal palabra se te ha dado a ti hoy di hijo de David ten misericordia de mí hijo de David ten misericordia de mí hijo de David ten misericordia de mí que tu misericordia hable por mí que tu misericordia hable por mí que tu favor hable por mí que tu compasión hable por mí se libre en el nombre de Jesucristo se ha restaurado en el nombre de Jesucristo se ha bendecido en el nombre de Jesús se ha sanado en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre espectadores de todo el mundo donde sea que estén conectados con nosotros ahora mismo mira con fe a Cristo Jesús el autor y consumador de tu fe míralo a Él el que lo mira a Él nunca mira en vano mira a Jesucristo por la bendición que deseas la libertad que deseas la sanidad que deseas está lo más cerca de ti como está tu boca mira a Jesucristo con fe y recibirás por eso te decimos que tu vida cambie que tu salud cambie para bien que tu carrera cambie para bien que tus negocios cambien para bien en el nombre de Jesucristo por la sangre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo en el bote Él ordenó a los vientos y las olas y le obedecieron le obedecieron así que estamos en este altar santo hoy para ordenar a toda tormenta rugiente en tu vida que sea silenciada en el nombre de Jesucristo ordenamos toda tormenta rugiente en tu vida que sea silenciada en el nombre de Jesús ordenamos toda tormenta rugiente en tu vida que sea silenciada en el nombre de Jesucristo calma en tu camino, calma en tu vida, calma en tu camino, calma en tu vida, calma en tu hogar, calma en tu matrimonio. En el nombre de Jesucristo, que la voz de la enfermedad sea silenciada, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre de esa cadena, de esa cadena, de esa cadena, de esa jaula, sé sanado, de esa enfermedad, como sea que se llame, están tus fluidos, están tus huesos, está en tu sangre, están tus tendones, decimos sé sanado, sé sanado, sé sanado, en el nombre de Jesucristo. Gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Hay algo que no fue plantado por Dios en tu vida. Dile a esa cosa que te deje, di déjame, déjame, lo que sea que no haya sido plantado. Le ordeno que te deje en el nombre de Jesús. Di Jesús, rompe la cadena, cadena de aflicción, se derrota, no puedo irte, di Jesús, rompe esa cadena, cadena de aflicción, cadena de aflicción, en mis huesos, cadena de aflicción, en mi hígado, cadena de aflicción, en mis riñones, cadena de aflicción en mis huesos cadena de aflicción en mis fluidos cadena de aflicción en mis tendones sean rotas en el nombre de Jesús ¡Ora! ¡Ora que toda cadena de aflicción en sus huesos, en sus riñones, en su sangre, en su hígado sea rota ahora mismo en el nombre de Jesús ¡En el nombre de Jesús! ¡Eso en tus órganos! ¡Eso en tus órganos! ¡Ora mismo abre tus labios y empieza a removerlos! ¡Remuévelos! ¡Remuévelos! ¡Eso en tus órganos eso que está en sus órganos ahora mismo echelo fuera en el nombre de Jesús espectadores de todo el mundo cualquier desafío aflicción les ordeno fuera en el nombre de Jesús aflicción aflicción donde sea que esté localizada donde sea que esté localizada donde puede ir la aflicción donde se puede esconder la aflicción en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo donde sea que estén han sido rotas en el nombre de Jesús las cadenas de aflicción han sido rotas en el nombre de Jesús ahora mismo confirma tu sanidad y así será empieza a confirmar tu sanidad soy sano soy sano soy sano soy sano soy sano empieza a confesar tu sanidad ahora mismo y sé liberado confiesa tu sanidad y soy libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo bendigo tus negocios bendigo tus negocios tus finanzas tus finanzas digo transfórmate en el nombre de Jesús tus negocios tus socios de negocios tus finanzas gira en el nombre de Jesús tu carrera digo buenos días en el nombre de Jesús digo buenos días este es un nuevo amanecer en el nombre de Jesús di mi carrera buenos días este es un nuevo amanecer en el nombre de Jesús este es un nuevo amanecer a tu carrera buenos días a tu salud buenos días a tu matrimonio buenos días porque es un nuevo amanecer Dios te bendiga has visto lo que el nombre de Dios puede hacer lo que se puede hacer en el nombre de Jesús así que regocíjate regocíjate en el Señor porque hay esperanza para ti porque con Dios es que uno es mayoría sobre todo sobre todas las pruebas todas las tentaciones Dios te bendiga Dios te bendiga oro para que la bendición que has recibido hoy sea permanente en el nombre de Jesús oro para que las bendiciones de Dios que recibiste sean permanentes en el nombre de Jesús y habrá multitud de ellas serás bendecido bendecido y bendecido esas son las promesas de Dios para ti como hijo de Dios que la paz de Dios nunca sea parte de tu hogar que el gozo de Dios nunca sea parte de tu hogar que su gloria nunca sea parte de tu vida en el nombre de Jesucristo gracias Señor por otro maravilloso día gracias Jesús aleluya sabes que eres bendecido hoy déjame ver tus manos y aplaudir para el Señor solo Cristo merece ese aplauso solo Él merece tus alabanzas dale, 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 dale dale una hermosa ronda de aplausos aleluya